El Albacete Balompié visita este domingo el campo del Nastic de Tarragona, dispuesto a no bajar el listón de juego de la última jornada. En vista del buen rendimiento, Juan Ignacio Martínez mantendrá en lo básico el mismo once que jugó ante el Castellón. Si hay novedades, serán mínimas. El exentrenador del Alba y actual técnico del Nastic, César Ferrando, podría volver en cambio al sistema de dos delanteros. El conjunto catalán es el segundo equipo con más goles de la temporada. La consigna es seguridad defensiva, presión arriba y no dejar que el Nastic lleve la batuta. Esta mañana ya les hemos dejado claros los cuatro detalles puntuales. Luego ya sabes que muchas veces el partido, según su transcurso o según a lo mejor el inicio, como nos pasó en algún otro partido, puede marcar un poco el devenir. Pero nosotros si somos fuertes, consistentes en la parte defensiva, y no hablo solamente de defensa, sino del tema mediocampo y demás, podemos puntuar en Tarragona. En segunda división, el Albacete viaja a Tarragona con la intención de lograr tres puntos que le alejen de la zona baja de la tabla y de paso adelantar al Nastic de César Ferrando en la clasificación. Juan Ignacio Martínez ha referido al juego interior del Nastic de Tarragona como una de las armas más peligrosas del equipo de Ferrando. Es un equipo que le gusta muchísimo el Nastic y tener el balón. Tiene muchísimo juego interior, tiene jugadores que vosotros conocéis muy bien de su etapa en Albacete, que ya visteis aquí en casa en la primera vuelta que hicimos un partido bueno y al final estuvimos pidiendo la obra llorando. Y bueno, la predisposición es que tendremos que intentar, bueno, que no marquen ellos el ritmo del partido, que intentemos tenerlo nosotros, que es lo que hemos un poquito dejado puntualizado, hemos hablado durante la semana con los futbolistas. Tampoco se le pasa por alto al técnico de los manchegos, que nada más y nada menos que 15 de los futbolistas del Nastic ya han marcado gol. 15 futbolistas, esos son muchos jugadores. Y luego el tema de hacer un balón parado, ya no solamente por los remanadores, sino por los jugadores que ejecutan. Tiene jugadores que ejecutan muy bien la estrategia y entonces aún le hacen ser doblemente más fuerte. Pero sí que es verdad, por lo que te has comentado tú, que una de las claves va a ser eso, que el equipo que marque el ritmo del partido tendrá mucho ganado. En cuanto a la alineación inicial, todos indicar que jugarán los mismos que vencieron hace una semana al Club Deportivo Castellón.